Avanza el juicio por el caso de Gatillo Fácil, el que la policía de la provincia de Córdoba terminó asesinando a Valentino Blas Correas. Día de alegatos hoy de los abogados de los 13 policías acusados. Por un lado, algunos de haber dado muerte y otros de encubrir el crimen. Ahí en tribunales, Juan Pila, viste. Juan Pila, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Roxana? Muy buenos días. Sí, comenzó pasadas las 9 y 30 de la mañana los alegatos de la defensa. Recordemos que son 13 policías acusados y por lo tanto se va a tomar cuatro audiencias. Es lo que ha pedido la defensa. Hablamos de hoy, del viernes, del 15 de marzo y del 17 de marzo. Luego de esto vendría la palabra final y la sentencia, por lo que podría ser cerca de fin de mes o ya pasado el mes siguiente de abril. Recordemos que la causa tiene y han pedido los fiscales también en sus alegatos perpetua para dos policías. Hablamos de Alarcón y Gómez, quienes fueron los que dispararon contra el auto Fiat Argo donde se conducían los jóvenes. Y además hay 11 policías también acusados de encubrimiento, de omisión de los deberes de funcionario público y de falso testimonio. Comenzó hablando el abogado de Quevedo y luego fue el turno del abogado de Vélez. Ambos han coincidido con los alegatos. Recordemos que Quevedo y Vélez eran los dos agentes que se encontraban en el móvil que estaba en el control de Canal 8. En ese momento es cuando los chicos en el Fiat Argo tienen el problema con la motocicleta. La motocicleta va hacia ese control, avisa de lo que pasó y es ahí cuando a través de la radio Quevedo y Vélez avisan que el Fiat Argo se dirigía hacia lo que es la Plaza de las Américas. Los sus abogados dijeron que ellos jamás hablaron de un robo, que sí hablaron de un hecho. Acusaron a Esquivel, recordemos que Wanda Esquivel es la policía que está acusada de plantar el arma. Y además dijo que hay contradicciones entre los testimonios de la motocicleta, que tuvo el inconveniente con los chicos en el Fiat Argo y luego lo que hablaron con ellos. El abogado de Vélez dijo también que se mostró sorprendido y que nunca se enteró de disparos. En un cuarto intermedio estuvimos justamente hablando con Soledad Lacear para que nos cuente cuáles son las sensaciones que está viviendo ella en cuanto a este momento de alegatos de la defensa. Escuchar cómo defienden a los acusados de los policías que mataron a su hijo. Y ahora en breve está por comenzar el alegato de Schoenfer. Schoenfer es el abogado justamente de Gómez, de Lucas Gómez, quien habría impactado y disparado en el cuerpo de Blas Correas. Vamos a escuchar a la mamá de Blas. Escuchando atentamente, como dije el primer día, si alguna de estas 13 personas es inocente, no quiero que injustamente se lo castigue por algo que no hizo. La verdad que las pruebas demuestran que son todos responsables. Pero bueno, escuchando atentamente, respetuosamente sobre todo, porque tienen derecho a ser defendidos. Y bueno, se empieza a ver cómo se empiezan a tirar unos contra otros en el manotazo de quererse salvar y acá, esperando. ¿Cómo analizás los cambios que hay últimamente en la policía? ¿Algunas licencias también? La verdad que quiero pedir, de verdad, puntualmente, que no se vaya nadie. Creo que tienen que demostrar que son inocentes. Creo que el irse te deja pensando si no hicieron las cosas mal y aprovechan esta situación antes de que los salgan a investigar para retirarse con todos los honores. ¿No? Yo sigo volviendo a mi casa sin mi hijo. Voy a volver toda mi vida a mi casa sin mi hijo. Entonces yo les pido, no sé esto de quién depende, si es Julián López, si es la jefa de policía, de quién. Que no se vaya nadie más. Demostremos que hay gente que vale la pena de adentro. No me hagan pensar que ninguno vale la pena. ¿Por qué crees que sean estos cambios? ¿Qué hay por detrás? Y hace unos días el fiscal mandó a pedir investigación sobre Distéfono puntualmente y hoy se retira. Y retirándose hoy, antes de que lo investiguen, se va con el retiro, con todos los sueldos, con el bolsillo lleno. Y bueno, después se lo investigan, ya no corre ningún riesgo. Por eso digo, o sea, que se queden, que demuestren que son inocentes, porque me parece que de eso se trata. Yo vengo acá todos los días y me voy sin mi hijo. Entonces parece que merezco que me demuestren que son inocentes. Juanpi, ¿empezó el alegato ya del abogado de Lucas Gómez, el policía acusado de disparar y matar a Valentino? Así es, Roxana, vamos a escucharlo. Está hablando justamente de los niveles de conciencia, de riesgo que tuvo en ese momento el policía Lucas Gómez. Entonces nos adentramos a la audiencia de la Cámara Activa del Crimen y nos escuchamos al abogado de Lucas Gómez. No está ante la posibilidad, ni siquiera remota, de tener un riesgo actual. El segundo color, el segundo estadio dentro de los niveles de conciencia es el color amarillo. El color amarillo es el estado vigilo. Y cuando uno comienza a tener ideas o posibilidades de riesgo actual, esto ocurre cuando uno está en la calle. Cuando uno está en la calle, advierte o puede llegar a advertir ciertas situaciones que pueden considerarse peligrosas. En este estado, Jeff Cooper decía que uno puede llegar a estar las 24 horas del día. Particularmente, lo que debería enseñarse en la escuela de suboficiales y en la escuela de oficiales, es a cómo trabajar y manejar o conducir estos niveles de conciencia en el tiempo. Particularmente, lo que debería enseñar en la escuela de suboficiales y en la escuela de suboficiales.